Ante la falta de agilidad en los procesos que están encaminados a combatir la corrupción mediante una nueva figura que vigile las acciones de la autoridad, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Durango, Miguel Castro, llama a los diputados a actuar con mayor rapidez. Pues hacemos un llamado a los diputados que realmente puedan disolver a la brevedad la asignación del fiscal y que sobre todo se tenga esa madurez política, que no debe de tener colores ni tintes políticos, esto es algo que ha venido demandando muchísimo la sociedad de Durango y bueno, y es algo que tiene empantanado al país y a todo el estado de Durango, pues el tema en lo general que es la corrupción. Entonces, por eso hemos llamado a que se delibere lo más pronto posible y se instale en su totalidad el sistema local anticorrupción.